Saspe que toca al medio, le entregaron mal el balón a la derecha para Almornos, cruzó y penal. Penal a favor del Junior, Almornos intentaba una pierna que se cruza en el camino y penal. Señal el árbitro, señoras, señores, en el minuto 21, mi querido Ricardo, mi querido John, mi querida, no hay nada de cortesía ni nada de esa vaina. Va Miguel Ángel Borja, a pegarle a la pelota el goleador, Miguel Ángel Borja. Portico Norte se enciende en todos los celulares en el estadio. Va Miguel Ángel, de frente para el primero del Junior, Borja al cobro. Arranca Miguel Ángel Borja, pierna derecha, pito el árbitro. Va Miguel Ángel, se detiene, pierna derecha, marco, sigo el gol, 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 ¡Gol de Miguel Ángel Borca! Fuerte por el centro, abajo el arquero Quiñones se lanza al palo de su mano izquierda y el balón al fondo de la red. En 23 minutos en la inicial, uno tiene Junior, el Oriente Petrolero. Aquí está Diometropolitano Copa Sudamericana. ¡Bordoyesimo! ¡Yon-Yon comenta! El balón por la izquierda para Miguel Ángel Borca. La pierna derecha está jugando para Yesu. La deja pasar para Albornoz que casi se mata allí. El balón a la derecha se estrelló contra un palo para meter un gol arriba. El esférico ahí taquito. Le quedó Borca, pierna derecha. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Toño, de Meño, de nuestro Junior! ¡Nuestro equipo del alma! ¡Se estremece Barranquilla! ¡Golazo! ¡Venga el banca el Borca! ¡Olé goleador! ¡Pero qué taco el de Fuentes para habilitarlo! ¡Aborca sacude al palo de la mano derecha de Quiñones! ¡Y el balón al fondo de la red! ¡Altura del minuto 28! ¡En la etapa inicial de juego! ¡Y ahora son dos! ¡Por qué no me creen! ¡Dos tiene el equipo de mi tierra! ¡Cero tiene Oriente, Ricardo y Oyun!